¡Bravo! 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 Muy bien, muy feliz de estar aquí con vosotros, de estar en este paisito maravilloso que tanto estoy disfrutando y del que estoy aprendiendo mucho. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto hace que estás aquí en Uruguay? Pues ya, a lo tonto llegué de Argentina y voy para un año ya. ¿Un año? Un año vine aquí a echar un vistazo, me sentí bien, supongo que va en mi carácter, es muy parecido al vuestro y me siento muy incómodo. Grabé el nuevo disco aquí y desde entonces sigo aquí. ¿Pero ya conocías algo de Uruguay o fue como que te sorprendió? No, 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 a mí me hablaban del paisito, tal. En el pasado trabajé muchos años con un bajista uruguayo que echaba mucho de menos su tierra. Musicalmente hay un vínculo grande entre Uruguay y España. Hombre, pero eso es más que evidente y yo siempre digo que desde el punto de vista ignorante del español y que me perdonen los españoles que me vean, pero no sabemos tanto como debiéramos. No prestamos la atención de vida a este lado del mundo. ¿Y a qué se debe? Bueno, porque queremos ser más ingleses, alemanes, europeos, checos, lobacos. Pero tenemos mucha sangre en ustedes. Claro, la línea de sangre es evidente, la línea histórica también. Y cuando cruzas el gran charco y estás aquí viviendo y conociendo y empampando de la cultura, de la gente, te das cuenta de lo equivocado que estamos allá en Europa. Y que no somos en absoluto diferentes en nada. ¿Y cómo encontraste tu lugarcito? ¿Dónde te instalaste? ¿Cómo fue? Sí, yo llegué un día medio perdido a Tres Cruces con todo mi mundo, como un caracol, con toda la casa cuesta. Porque yo me lo traje todo de España. Esto ha sido una apuesta vital, más que musical. No tengo intención de volver a menos que sea estrictamente necesario. Pero yo llegué ahí y dije, bueno, ¿y ahora qué? Y las cosas se van dando, ¿sabes? Encontré un lugarcito en Cordón, en el barrio de Cordón. Ahí me instalé, empecé a trabajar, monté mi estudio, empecé a grabar Redención, mi nuevo álbum. Y el resto es cuestión de ir conociendo gente, de hacer cosas, de tener buena vibra, como decís vosotros. Y el amor por la música y por la guitarra, especialmente. Bueno, yo soy hijo de Luthier. Mi padre era un constructor de guitarra muy afamado. ¿De guitarra flamenca? Fue flamenca y clásica. Mirá. Y por casa pasaron los grandes del mundo. Tienen guitarra de mi padre, póngase Paco de Lucía, esta gente, ¿no? Yo lo veía desde la perspectiva de un chavalito pequeñito, veía a esos señores pasar por allí. El tío Paco. No era consciente de la grandeza ni nada por el estilo. Pero bueno, lo viví. Mi padre era un flamenco de corazón. Ahora es que era curioso porque no sabía tocar la guitarra. Le gustaba la trompeta, fíjate. Increíble. Están extrañas. Y cuando crecí sí me di cuenta. Y sobre todo ahora quiero valorarlo. Porque por eso siempre hablo de él, ¿no? De toda esa labor y esa grande guitarra que hay por el mundo repartida. Yo siempre cuento de que un día le pedí una guitarra y mi padre me miró orgulloso y dijo, por fin, el mundo génito va. Las va a armar, ¿no? Las voy a tocar. Pero le pedí una guitarra eléctrica. Ah, ¿y qué pasó en ese momento? La cagué. Estuvo sin hablar de un mes y dijo, un roquero de la familia, no puedo. Es de la familia. Claro, mi padre era de la vieja escuela. El rock and roll era esa música moderna. Claro, de los jóvenes. Y las guitarras eléctricas eran instrumentos del diablo cuanto menos. Y yo quería ser roquero. Era en los 80 la nueva ola, empezaba el rock en España. ¿Y arrancaste por ahí? Y arranqué por ahí. ¿Vinás? Sí. Tenía, 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 en realidad iba para futbolista. Soy zurdo, aunque no lo parezca, ahora lo veréis. Y tenía buena carrera, pero un día me lesioné, cambió todo, se alinearon los planetas. Llegó la guitarra eléctrica a mis manos, empecé a sacar las canciones, los viejos vinilos, que ahora están tan... Qué viejos, cuánto cuento esto es. No, están de moda de nuevo. Y dije, pa'lante, pa'lante y todo te va a llevar. ¿Y en una banda solo? Sí, en una banda de rockabilly y de country. Éramos tan country que ensayábamos en un corral. O sea, ensayábamos, había gallina, había pollo, había... Sí, maravilla. Todo el tipo. Pero era el comienzo, era esa cosa bonita de tengo una banda de rockabilly. Claro, claro. Había que tenerla. Claro, entonces era una manera de vivir con tu pez, con alza cuellos, con banderas tejanas, todo muy americano, muy country y todo. ¿Y dónde tocaban? ¿Con dónde se rebuscaban? No, pues empiezas como todo. Un día, otra vez voy a mi padre y le digo, papá, necesito plata para grabar una demo. No, de aquellas de cassette, otra vez me miró diciendo, este va a la perdida, no va a ir a todo el cole. Y bueno, graba la primera demo, eso va al primer disco, luego ya pasa del rock al pop, empiezas a grabar con otras bandas, tu primer LP. ¿Y siempre escribiste? ¿Perdón? Escribir canciones. Yo siempre. Siempre. Si no, lo aprendí el día que toqué por primera vez con esa guitarra, de que si no escribía canciones como que no era feliz. Y yo voy contando mis historias por el mundo. Que no son diferentes a cualquier historia que podamos vivir, cualquiera de nosotros. Pero yo le pongo música. ¿Y cuándo dejaste la guitarra y volviste al origen? ¿Cuándo dejaste el rock and roll? Bueno, es que es un proceso. Se supone que cuando vas cumpliendo años y te haces un poco más... Más maduro. Maduro es la palabra. Iba a decir viejo, pero ha estado bien ahí. Se supone que como que te calmas, como que... Ah, cantas cosas moñas, como decimos nosotros, dulzonas al oído. Pero yo no, ¿eh? Yo tengo 52 años y tengo más ganas de electricidad, de distorsión, de guitarra, de viajar, de conocer, de... De hecho, dejé... De vivir. Mi vida muy cómoda. Yo estaba de gira con bandas que conocéis muy bien, como La Unión, La Oreja de Van Gogh, todas estas bandas. Y un día me aburrí. Todo aquello se convirtió tan monótono que lo abandoné todo y pensé, yo necesito incertidumbre, necesito retos, necesito aventuras. Por eso tomé esta decisión. Necesito preguntas, más que respuestas. Claro, yo es que si no, cuando lo que te apasiona en la vida se convierte en monótono y aburrido, entonces, ¿qué haces? Te quedas en la zona de confort y yo rompí mi zona de confort. ¿Y te acuerdas del primer tema que compusiste? Sí. Evidentemente no podía ser de otra valera, compuse una canción para intentar... Intentar conquistar a una mina. ¿Y le podés tocar a él? No me hizo ni caso. Nunca he escuchado la canción. No, yo era él. Estaban los chicos guapos y luego estaba el tipo que tocaba la guitarra en las excursiones y en las fiestas. Él era yo. Y yo, a la más bella de la clase, quise conquistarla aquel día con esa guitarra eléctrica, que fue muy importante. No me prestó atención. Pero aquel día me di cuenta de que me gustaba componer canciones y pisar el escenario. ¿Y te acordás algo de la canción? Además, sí, era en plan año 60. Cada noche, todas las estrellas van buscándote porque quiero que seas mi amor. Sí, esa cosita del año 60 y tal. Sí, maladitas. Pero bueno, ahí me di cuenta de que me gustaba... Además, fue en el instituto, fiesta, fin de curso, todos los amigos que son los más crueles. Baja, adicto. Te la jugaste, ¿verdad? Pero ahí fue donde realmente dije, yo quiero dedicarme a esta historia. Lo de la mina, lo de menos, ya vendrán otras. Y acá en un lugar que dijiste que estás hace un año. Sí. ¿Qué conociste? ¿Qué lugares te... Mira, yo llegué aquí y me encerré como un monje tibetano en mi pequeño monasterio, ahí para grabar, para componer el nuevo álbum, Redención. Y cuando terminé dije, va, ¿qué hago ahora, no? Un poco dónde voy, ¿no? Me fui a Chile, me fui a Chile. Alguien me dijo, ve a Chile. Y yo dije, uh, Chile, ¿dónde está eso? Me fui allí, me fue estupendamente bien. Estuve dos meses haciendo promoción, el país me trató. Y cuando volví dije, ahora le toca al paisito ya, a Uruguay. ¿Y por qué Redención? Llega un momento en que los momentos, los recuerdos de todos nosotros se enquistan en el alma, se convierten en esas cadenas que se nos atan y no nos dejan avanzar. Estamos mirando tanto para atrás que no sabemos lo que tenemos delante. Y yo decidí empezar de cero. Dije, va, se acabó, ya está, vieja historia, no sé qué. Voy a redimirme, voy a perdonarme, voy a intentar hacer las cosas mejor y mirar siempre, aunque sea huyendo, siempre hacia adelante, ¿sabes? Y me pareció un buen concepto, lejos del sentido bíblico que tiene. Pero creo que todos deberíamos de mirarnos al espejo y yo lo hice y dije, va, venga, él es así, tienes que mejorar esto, tienes que cambiar esto, perdonarte todas esas cosas que no te gustan y redimirte. Entonces, un cero nuevo para empezar, una cosa así, ¿no? Y bueno, de ahí salieron todas estas canciones, ¿no? Y cuando viniste y llegaste a Tres Cruces, ¿qué otras, qué cosas te trajiste? Que dijiste, esto no lo dejo en ningún lado, me lo traigo. Yo cuando llegué, yo siempre llego a los sitios con la mente en blanco. No miro, no hago prejuicios, no me hago expectativas. Yo llego y digo, venga, ahora es que, a ver, soy un dictador positivo, un pequeño gran controlador, me gusta saber dónde me muevo y tal, ¿no? Tampoco se puede ir por la vida así. Pero también he aprendido que hay que dejarse llevar por el viento, por las cosas, por la gente, ¿no? Y la prioridad era esa. Yo llegué allí y dije, va, ¿a dónde voy ahora? Ahora busqué con todos mis artilugios, mis guitarras. Me instalé y en un sitio que me sentía cómodo y el resto es muy fácil realmente, porque cuando tú estás en un lugar donde te sientes bien, todo lo que haces en la vida está bien, ¿no? ¿Y qué dejaste atrás en España? En España lo más importante, mi mejor canción, mi hijo. Tengo un hijo de 21 años, se llama Dorian. Y ha heredado, como dice mi exmujer, muy acertadamente, ¡Ah, maldita sea! Le he dado el gen de la música. No tuve bastante cluro, ahora tengo que aguantar a otro, ¿no? A mi hijo le dio por el hip hop y el rap. Mira. Está allí luchando por eso. Yo intento convencerlo de que no sea tan boludo como yo, no tarde tanto y dé el paso y se venga para acá y conozca a otra gente, a otras culturas, a otros países, para enriquecerse como persona. ¿Ha venido alguna vez o todavía? No, no, estoy ahí, vente, va, vente conmigo, haces la gira conmigo. Pero supongo que es joven y todavía está... Tendrá que hacer su click, su tiempo. Está todavía ahí apegado a su madre, a las novietas, a los amigos, pero espero que... No todo el mundo tiene el gen viajero, lo mismo eso no lo ha heredado. Yo soy un culillo de mal asiento, yo tengo que estar moviéndome siempre. O vas a estar el viernes a las 9 de la noche en la sala Cita Rosa, ¿no? Presentándote y vas a estar con músicos uruguayos. Sí, fíjate qué suerte, ¿no? ¿Qué músico se puede saber? Lo primero, sentirme honrado de que una sala tan maravillosa y emblemática de la Cita Rosa coja al gallego loco este, ¿sabes? Entonces, me siento muy honrado de que me den esa oportunidad, ¿no? Todo va muy rápido, muy bien. Y el resto, pues, dicen que es mucho más importante que el destino, que el final es el camino que recorres para llegar, ¿no? Y he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de ir conociendo gente. Una banda maravillosa de músicos uruguayos, a los que saludo desde aquí, chicos, a ensayar, ¿eh?, mientras yo estoy hablando. ¿Quiénes son? ¿Te acuerdas quiénes son? Por favor, Mario Santa Marta, un histórico de la música uruguaya, al bajo, Paulo Moreno a la guitarra solista, los coros, las chicas, Eliana y María Belén, también coristas maravillosas, muy jovencitas, pero con unas voces increíbles, y Facundo de Andrea, una bestia a la batería, a la batería, o sea, un tipo... Además, gente que... Gente, es una palabra muy fea, perdón. Son personas que se han comprometido con el proyecto Ho, porque yo no voy de solista, a mí me gusta hablar en plural, y se han comprometido mucho con este proyecto y están a todas, ¿no? Y luego invitados, Tabaré Rivero, la Tabaré, Maxi Suárez, un grande también, el Gavilán, emblemático, y con una personalidad increíble, Guillermo Canavesi, yo le llamo el rey del rigi, del ska, con su banda Boom Plan, Alejandra Wolf, maravillosa, cantante y actriz, y puede que haya alguna más. Hasta chiquitos invitados, ¿no? Yo es que soy así, me gusta. No, pero hay gente que... Se ha invitado a mucha gente, pero la agenda no permite muchas veces estar a todos, puede que se sume alguien más, pero lo importante es eso, ¿no? Han grabado conmigo Espinas y Pétalos de Rosa, una canción nueva, y hemos grabado el videoclip también, que se estrenará la semana que viene, quiero decir que ha habido buena onda en todo momento, ha sido un sí rotundo, venga, Gallego, lo que tú quieras, va por delante, ¿no? Y compartir el escenario ya para mí es una cosa increíble. Y bueno, ¿qué vas a compartir ahora con nosotros? Una de las canciones de redención que se llama Sonríeme, porque yo siempre pienso que mejor que sonreír, que está muy bien, es mucho más gratificante intentar hacer sonreír a alguien, ¿no? Entonces esta canción habla un poco de eso. Hay amores como puños, unos pasan y te duelen y otros hacen un rasguño y yo he encontrado amor del bueno y es tan bueno que aunque me duela a cualquier otro lo prefiero porque lo quiero, porque no puedo ni un puto segundo entero estar sin él. Él me cuida y me emociona, me comprende y me perdona si no le doy lo que merece. Mi amor sabe estar conmigo, más que un amor es un amigo que se desvive por verme y por eso yo lo quiero y juro que arda el mundo entero que me moriría sin él. Sonríeme porque me hace mucha falta, porque ya no me basta con imaginarte aquí. Sonríeme con una mueca me basta para darme la alegría necesaria y que yo pueda hacerte sonreír. Sonríeme. Sonríeme. Viernes 28, 21 horas a la citarnos. Efectivamente. Muchísimas gracias. Va a ser un éxito, sin lugar a ninguna duda. Estáis invitados. Gracias. ¿Nos vamos? Pausa, ya venimos. Dale.